Entonces para mí la cocina sin gluten fue mi terapia, fue mi terapia también a desafiarme a poder crear cosas y a la vez de poder comer yo. Cuando descubrí eso, me sentí muy bien y ahí como comencé a hacer recetas que jamás en la vida hubiera pensado que pudiera hacer. Entonces eso fue esta transición de la enfermedad celíaca y te podría decir que lo agradezco mucho y se puede vivir y se puede ser feliz siendo celíaco. En este curso vamos a aprender los tipos de harina que existen, almidones, aglutinantes y muchos consejos para que tus recetas queden perfectas. Vamos a preparar las recetas clásicas como pie de limón, tarta de frutas, galletas, una exquisita torta de lúcoma manjar y muchas otras recetas. Elegí esta receta porque son las que más me gustan, las más clásicas y las que más me pedían en redes sociales, en los talleres de cocina, así que por eso las quiero compartir, entregarte los mejores tips y lo mejor de todo es que lo pasemos muy bien. Este curso va orientado a personas celíacas o intolerantes al gluten, a emprendedores que quieran comenzar su emprendimiento y para personas que quieran cocinar sin gluten, compartir recetas con sus seres queridos. Hola, soy Camila Tobar y voy a ser tu profesora en este curso de pastelería sin gluten.